por favor ingresen de nuevo hubo un problema teacher me sacó la aplicación pero no sé sí 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 Gracias. Sorry, guys. Hubo un problema. Permítanme. ¿Quién se le bajó la presión? La coquita. ¿Quién se le bajó la presión? ¿Quién se le bajó la presión? ¿Quién se le bajó la presión? Sorry. Tengo un problema con el espacio. Si quieren, trabajemos ahorita ahí los ejercicios. No los trabajen en grupo. Trabájenlos aquí, ahí. Ok. Vacation. No. ¿Perdón? ¿Perdón? No. 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 we are here everybody has finished the exercise yes yes mm-hmm okay okay number one we're going to read it yes read the first one number one yeah we're going to buy a charge when we get to airport charger charger yeah when we get to the airport airport to the airport really yeah to the airport okay Ronald read the number two please Alex Sophie how do you go to work Sophie by cart by cart excellent so you see that is how do you go yeah because it's gone no Christian number three the trainer is going to go to the production plan after the meeting the trainer trainer is going to going to go to the production plan after the meeting okay okay going to go let me see going to go wait just let me see just I want to check something wait let me see let me start that's it you say going to go but why do you use going to go but just I want to see that why do you use it's going to go when go specify what exercise is it sorry it's exercise six page forty six exercise six page 46 okay there are search side six page 46 ah okay exercise exercise six page okay that trainer is going to but it's going it's going to yeah sorry it's going to i mean it's going to i was shaking it's going to in this case you can use both okay in this case you can use both you can use get or you can or you can use or you can go you can use go why because the trainer is going to get the production plan after the meeting or it's going to go va a llegar o va a ir así se podría traducir the trainer is going to get la dos pueden ser okay okay vale vamos evelyn number four excuse me how can i how can i get to the bus station get remember get get okay how can i get to the bus station paulina number five the bank is really near you can go by foot excellent you can go by foot okay very good mr parria morales i'm going to call you when i go to the hotel i'm going to call you when i go go or get 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 why get because because i know but it's get yeah that's good it's when i get yeah okay when i get es que es como es como llegar digamos en este caso es get es como llegar podría traducirse o sea o estar ahí that's why it's get okay una pregunta en pocas palabras es el get se usa para decir voy a ir voy a voy a llegar así no es como voy a ir en bus voy a ir en carro la respuesta más fácil carla podría ser que sí la respuesta difícil es que get si usted lo busca en el diccionario tiene como mil ocupaciones de verdad se lo voy a demostrar fíjese i'm gonna show you es que yo le entiendo que se usa get cuando dice que va a ir a un lugar ajá voy a ir a un lugar y go cuando se usa en qué va a ir exacto para el caso que nos ocupa carla sí para el caso que nos ocupa sí es decir para el caso que nos ocupa así dejemos como le digo si no no de verdad ya a ver le voy a mostrar así de una sola vez para to see that i'm not lying you no se vaya a afligir no va a decir ah pues ya no sigo ok mire entre otras vea el número quiero ver si está compartiendo vea este número aquí i don't see no carga ya cargó get out mira 41 get out está complicado sí 41 ya no voy a decir y ahí dramática sí y ahí terminan los más comunes de ahí van los que usan como idioms mire 42 43 44 más o menos 46 usos hay como verbo transitivo 1 2 3 bueno me quedo con esa idea mejor por eso le decía yo o sea yo lo estaba demostrando imagínense como verbo 50 60 ahí está 63 más 42 como 105 usos está fregado por eso mejor quedémonos así de sencillo por eso es que a veces les digo mire until there hasta ahí no more porque si usted pregunta mira el teacher ah bueno entonces démosle ya yo veo a Mr. Andasol preocupado así como no ese no me lo voy a aprender hasta con migraña ya es mucho es complicado yeah that's why in this case that's why in this case como dijo Carla get es para como llego al lugar y go es como me voy a ese lugar así no more no le busquemos cinco patas al gato when it has just four okay okay yeah yeah I know so sorry but we are in English class that's why excuse me excuse me oh excuse me excuse me teacher I am sleeping okay I can show you huh number three and one says get number three I think so that number three I said that number three can be both how the trainer is going to get or the trainer is going to go number five come on guys number five number five I said that is eh aplicando lo de Carla cuál sería exacto go aplica get no guay porque recuérdese que el get es para este llegar llegar al lugar y no como el go es más para decir cómo llego a ese lugar pero cómo del medio de transporte bajo qué medio llego el go y el get es como por eso es que ahí de una sola vez tengo on food on food es el me by food creo que tengo el by food es el medio entonces cuál es get o go go porque recuérdense que go casi es es más específico para exacto para el medio de transporte en este caso a pie y el get es más para especificar cómo llego del punto A al B yes is it clear yes yes okay like a black coffee wait by created by in artificial intelligence we don't know but and maybe we don't have very very good places unicity I mean what is this I don't know could be police but let me show you you are going to create questions meanwhile we are here we are going to create questions using using the maps there using the maps exercise number number one okay you are going to use I want I don't be clear here yeah but inside of this I don't know you are driving so to stop to the I don't know what is that but let me see let me see just because I better my map in this case it's better my map so sorry okay oh okay I'm going to show you a map and you are going to create conversation how can I get or how can I get to or how do you go to imagine that you can drive a car or you can go buy food okay you can use whatever transportation mean and I'm going to show you the map right now okay so say your your libretita your notebook and create questions okay here and you can create questions how can I get to the cafe how can I get from the cafe to the hospital I mean how do you go to the park but you can create also questions okay you have here the map you have to create questions okay okay y después vamos a preguntar al igual que ayer to the classmates okay okay and another teacher Gracias. Que lo guardes. Que lo guardes. Remember, if you want, you can share your sentences on the chat to correct them. Gracias. 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 street ¡Far! No es el nombre No es el nombre ¿Far? 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 Gracias. 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 Ready, guys? Are you ready? More time. More time, please. More time. More time. More time. Oh, my God. Es que no sabemos las direcciones, yo no me ubico. Me pierdo. No, no, no. No, 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 no. Okay, let's go into the start. So sorry, we don't have more time. No more time. No more time. No more time. No more time. Okay. No more time. Okay. Okay. No more time. 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 Okay. Okay. They're going to stop sharing, and we are going to start sharing the map, okay? And we are going to start asking the questions, okay? In this case, I'm going to say, ask to, and as an example, Evelyn is going to ask to somebody, and somebody can take the map and follow the place. And after, who Evelyn asks, is going to ask the next one, and so on. As by example, and in this case, I just ask because I have on my screen, okay? Maybe they can move. If somebody moves, maybe you can tell me, teacher, I wasn't, it wasn't me. How do you go, or how do you get, Brenda, remember? Yes, Christian. More time, Anderson. Okay, so remember, Brenda, how do you go? Tell me. What's the meaning in this case? What's the meaning of what? In this case, cuando dice in this case, siempre escucho que repite, pero no logro... In this case, ah, en este caso. Ah, okay. Gracias. Don't worry. In this case, I mean, you are going to do this. Okay, are you ready? Because we are on time. Okay, Evelyn. Ask to Brenda. Ask to Brenda. Ask to Brenda. Pregúntele a tu Brenda. To Brenda. Ask. Brenda, are you ready? Are you ready? Are you ready? Ask. Maybe she went out. Brenda, where are you now? We need... Are you ready? Excellent. How can I get to the bank? Okay, very good. Brenda, how can I get to the bank? How can I get to the bank? Oh. Partiene del punto stroke, ¿verdad? Exacto. Okay. I'm going to the bank, I'm going to the bank, 40th Street, 40th Street, um, um, and 11th Avenue, and 11th Avenue, across, 11th Avenue, uh, across, across the hospital. Okay. Across the hospital. Across the hospital. Remember, roundabout, as you say, it's a rotunda, roundabout. Oh, rotunda. So, roundabout, roundabout, redondel. Ajá, redondelo, rotunda. Okay. Roundabout. ¿Podría, por favor, decírmela como debí haberla dicho yo? No, ajá. I mean, you, está bien, solo que le faltó quizás, you go straight on the first, o sea, camina recta until the roundabout. Que es hasta, until, que podría ser hasta, you walk, go straight, camina derecho, hasta, hasta, roundabout, continue on 11th Avenue, across the hospital. Está bien, solo eso le faltó. Continue and maybe go straight. Okay, thank you. Brenda, to Cristian Rodríguez. Okay. Are you ready, Cristian? Are we ready? Are we ready? Okay. Cristian, How do you, how do you go to the coffee shop? How do you go to the coffee shop? Coffee shop. Okay. It's typical. Okay. Go straight, the first strip. Go straight, go straight, avenue, 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 so, so, right. No, sorry, left. No, pues no, si usted estaba bien, turn right, turn right, turn right, turn right. Turn left, and turn left, go straight. Turn right. In front of the cinema. In the coffee shop. I'm from cinema. In front of the cinema. In front. Thank you. Recuerde, turn around. Turn around. Yeah, no, me refiero a la canción, no, but it's turn left or turn right, okay? That's okay. Okay, Cristian, to Ronald. Okay. I see Ronald. What face, Ronald? Ronald, how can I get to the hospital? Hospital. Hospital. Go straight. First street. Run about. Continuous. 11 avenue. Gracias, man. Yeah. Across the street. In front of the park. Okay. Ronald, to Edwin, Ernesto. Pueden usar otra pregunta también. O sea, la de a la dirección, por ejemplo, y también puede preguntar, how do you go there? ¿Cómo puedo irme ahí? How do you go there? Or, ah, you can go on bus, or maybe bike, bicycle, I don't know. Ajá, Ronald, to Edwin. How do you get it? Repeat. How do you? Depende. Primero pregúntele cómo llego a un lugar, y después pregúntele cómo me puedo ir. Si me puedo ir a ese lugar en bus, o en carro, o qué sé yo, o a pie. Okay. ¿Quién dijo? Edwin. Edwin. La está poniendo más difícil, pero lo voy a intentar. Edwin. ¿Quién puedo llegar a la café? Coffee shop. Coffee shop. Where is the coffee shop? Oh, yeah. Okay. Okay, my friend. First, go straight. After, around, after, on the right. Turn. On the right. Go, go, go straight, go straight. A ver, tíche, le putero vaya a senderle, go straight, stop. On the right, again. You are, um, go straight, go straight, go straight. Stop. Stop. The, the place is, uh, you pass, uh, the place, the place, no, stop. Okay. Stop. Okay. You always see, the place is for, uh, the bus station from, uh, the coffee, the coffee shop is from bus station. In front. In front. In front. To bus station. The bus station. Or in front to the cinema. In front of the cinema. No more? Yeah, that's it. We are right. Follow. También uso palabras como follow, continúa, o sigue, until, hasta. Esas son palabras también que me sirven. Follow es continúa, a, o sigue. Follow. Ajá. O go straight, que es también sigue derecho. Ajá. Follow, eh, until. Muy bien. Mr. Gallegos, tú. Mr. Andasol no ha estado, va. No, no, no quiere estar, ha. Se está haciendo el de los. No, no, ya estuvo, Mr. Andasol. Va, entonces, Heswin, tú, Mr. Andasol. Una fácil, Gallegos. Mr. Andasol. Can you help me, please? How can I get to the show? Shoe shop? Shoe shop. Shoe shop? Shoe shop. Mm-hmm. Vamos a ver. Ghost street. For. Around, about. Hacia donde? Right, left, left, right, right, left, left, right, right, left. 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 Uh-huh. Left. Ah, left. Ah, left. I... Go straight. Go straight. ha llegado a su destino ha llegado a su destino ha llegado a su destino ok Mr. Andasol, tu Mr. Parrilla vamos a ver aquí va a estar bueno eso ok Brenda, I got it how can I get to the bank Mr. Parrilla, are you there where are you now está con el audio apagado no sé si me está oyendo Mr. Parrilla I need you now se marchó ok vamos a ver to Dennis, how can I get to the bank you guys train on the first strip around about to rise 11th avenue 11th avenue 11th avenue in front of hospital ok ok good I am right thank you thank you Dennis ok usted 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 los guía hasta que se pierde pues así tiene que ser no vaya a perder a la pobre gente ningún driver se atreve a tanto ok Mr. Dennis Gerardo Vásquez to Yanira to Yanira Isabel oh very good are you ready Issa hello Issa Yanira Issa tell me where can I get to the coffee shop coffee porque está lejos I'm sorry teacher como era sigue to go go straight puede decir go straight sigue recto sigue a derecho go straight the fair straight and no tanto no me dijo a dónde iba a parar o qué debía de hacer después entonces ok ya ya me puso nervioso stop quedó medio camino no hombre más arriba era vale no pero que go straight que tengo que hacer después stop luego es espérame que la risa de la Carla si la Carla está gozando ya le va a tocar a ella turn 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 no turn right turn 10 avenue stop sounds great a fair turn 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 no take a first right en todo caso es turn right turn right turn right continue continue 8 avenue 18 avenue me perdí me fui en el barranco dices que usted maneja muy rápido yeah ok stop stop where is it across front bus station ok ok that's it and I have the coffee ok good thank you seguiré comiendo no hoy tiene que preguntar tu Diego Alvarado ay teacher hoy no me va a hacer buena digestión so sorry Diego I don't know why is it yeah y si tengo la pregunta a Carla no porque la que tengo a Arito Diego es el que tengo aquí ay que malo ya 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 on the screen are you ready los límites del mundo niños los barrancos si me llevan al barranco no sé qué van a hacer también si no how can I help come on Isabel podría ser how can I get to go how can I get to y después digo el lugar not to go how can I get to how can I get to the park Diego the bank park ah the park ok ok I'll go to the park uh-huh how go go strike yeah more strike go go stop Recuerden, se den puntos de referencia Si no, ¿qué hace usted cuando lo pierden? Se regresa al lugar donde conoce Puedes decir, en front of the market ¿On 10 Avenue, en front of the market? Ok, Diego Ok A Diego le preguntaría a Selena Selena, where are you now? Aquí estoy Ajá, Diego Problemas con el audio de Diego No, no yet Ok I don't want to bookshop Bye Bye How do they, what? Bookshop But how can you get to the bus station, Selena For long Avenue change, continue, punto, continue, stop, station de paz. You will have the bus station, you can follow, okay, you can go straight until you find, you can go straight, remember, you can go straight. Okay, thank you, Serena, Serena, to Griselda. Yes, Serena, I want to see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see. No. No. Ajá. Ni sé dónde está la calle ahí. A usted dígale, vamos a poner, ajá, bueno, póngale, yo quiero verlo. Vamos a poner. Ni se entiende ese mapa. Ah. I don't understand the map. Ya, pero ahí está lo mismo, solo que este ya tiene primera, segunda, tercera, cuarta avenida, tiene más, tiene más lugares, Lake Boulevard, ¿tiene? Este está mejorcito. No, yo quiero el otro mapa. No, con este lo siento. Vamos. Entonces le voy a ceder el privilegio a otra persona. Ay, ¿por qué, hombre? Porque yo no entiendo ni siquiera dónde está la calle, dígame dónde está la calle, dónde empieza. Ah, ¿dónde podemos empezar? Ah, pero usted fácilmente le dice, mire, yo estoy en la high school, por ejemplo. Ay, Deni, ya me está manchando. Este, puedo decir que soy la verde, la negra o la azul de las equis. Vamos, anímense, por favor. Bueno, no quisieron. Lamento los que... Oh, vamos a ver. Veo algo. Este, dejen. Quiero ver. Dejo de compartir. ¡Ay! 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 ¿Qué pasó? ¡Ay, no te digo! ¡Ay, no te digo! Vale, vamos a ver. Me voy a ir a lo de casi always, almost always. Almost always, a mí, let me see, let me see. Because it's almost time. Ah, vaya, no he pasado segunda asistencia, ¿verdad? No. No, va, ahorita entonces. ¿Ay, la lisania? No. I mean. I'm having problems with the internet maybe. I want to go down with my camera. Ah, okay, it's there. Wait, 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 because, ah, okay, Brenda Elizabeth Serón. Estelina Yanet Arevalo. Cristian Eduardo Rodríguez. Present. Dennis Gerardo Vásquez. Present. Diana Carolina Meléndez. Diego José Alvarado. Edwin Ernesto Sánchez. Present. Edwin Leonel Flores. Present. Okay. Evelyn del Carmen García. Present. Griselda Yamilet Velásquez. Here. Jorge Antonio Andasol. Present. Karen Lisset. I'm here. Carla Patricia Morales. Present. Luis Américo Rivas. Luis Humberto Parrilla. Norma Yamilet Beltrán. Paulina Olimpia Peña. Paulina Olimpia Peña. Present. Present. Ronald Ulises Alvarado. Present. Víctor Manuel Cruz. Walter Enrique Flores. Wendy Beatriz Mengíbar. Present. Y Yanira Isabel Fuentes. Okay. Just let me see, guys, something that I want to share with you. Okay. It's here. And after that, I think so that you could... Let me see. Chair. Chair, chair, chair. Okay. So, the homework is about how can I, and you know, if it's get or go. The trainer is going to any, I think so that they are the same sentences. And they are even just three sentences, although they appear just for here. Number four, but they are three sentences. Okay. I am going to call you when I, and you have to, in this case. Yeah. So, that's it. That's the homework you have to say, I mean, how can I, as by example, how can I go? The trainer is going to go. Ah, ah, ah. Voy a dejar de compartir. Un momento para darles la dos. Porque yo les dije que podría ser cualquiera la dos, ¿verdad? Pero vamos a ver qué nos dice realmente. En la dos, the trainer is going to, just to take into account, to get. Okay. Recuerdense. To get. Okay. Okay. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Thank you for help us. We are happy. Thank you. Yes, teacher. Ya lo vi más que viernes. Bueno, entonces, now, dígame. No, era la número tres. Donde nos dijo que no sabía si era get o go. Ah, en el libro, pero en el ejercicio. Ah, es la dos. Dos. No puede entrar a la plataforma. No me han respondido, teacher. Miren, hay un, ah, ah, va. Exacto, sí. No, ahí se. Y después abajo en la, en la dos y en la cuatro tienen que escribir si es get o go, ¿verdad? Digamos de acuerdo a cómo lo hayan puesto. Sí, yo sé, Evelyn, pero los suyos ya dijimos cuál es el caso, ¿verdad? Sí. Entonces, those are the answers, guys. Questions? No. Then, you can close your eyes and go to your bed, students. And today is Friday and everybody knows. Have a good night. Have a good weekend. And see you on Monday, the last class, guys. Si alguien se quiere quedar, okay. Si no, pues, I will stay alone. Me quedaré solito. Okay. If somebody wants to stay, very good. If no, you can go to your bed. Good night, teacher. ¿Ah? Ya se va, güey. Bye, bye, ya me voy. Usted me va a quedar, Edwin. ¿Está bien, Edwin? No. Me voy a quedar dormido ahorita aquí. That's okay. You are going to stay sleepy. Bye. See you to Monday. See you on Monday. Yeah, everybody is tired. You are sleepy. Please don't sleep. Please don't go, guys. No. Bye. Please don't go. Okay. Bye, teacher. Good night. Bye-bye. Bye. Good night, teacher. Bye. 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 Bye-bye. Bye. Teacher, I have a question. Vaya, está bien. Si quiere, dígame. Fíjese que... Permítame, quiero buscar. Es que hay unos ejercicios que no he podido hacer porque... No sé por qué no me lo trae por bueno. Si quiere, Karen, entonces, y si puede compartir pantalla. Eh, no puedo. ¿Cuáles ejercicios son entonces? Creo que son... El número dieciséis, parece. No. Permítame. Quiero estar segura. ¿Qué? No, pues no, son catorce. ¿Witches? No, no los hay. No los encuentro, Teacher. Voy a compartir yo pantalla y se los voy a mostrar y tal vez... How do you refresh your memory? Primero me dijo el dieciséis. Vamos a ver. Ajá. No. No. Era antes. Creo que era antes. No. It was before. No. 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 Déjame ver algo ¿Cuándo se termina este módulo? On Monday, Karen Ah, ok On Monday, you are going to finish, Karen Ok Déjame ver si puedo encontrar donde estás ahora Para ver cuáles son los que no han terminado Déjame leer para ver cuáles son los que están un poco bajo En su ¿Qué? En su record Y así podremos tal vez descubrir cuáles son los que No han hecho todavía, ¿le parece? Vale Déjame entonces ahorita Aquí estamos Wait, wait We are here I see que esto tardó un A little moment This is how I did it This is how I did it Wait, Karen Wait, wait, wait Now I'm here I'm still here Karen Blanco, ¿ya? Sí Vamos Karen y Z Blanco Vale, estamos Quiero ver En la unidad 2 Le hace falta todavía Y en la unidad 3 De hecho, el examen de medio curso También está bien bajo Ah, el examen creo que es El examen de medio curso me quedó bien bajo ¿Qué dice? Dice Instruction With the information Embrace type Correct question Don't forget to use capital letters And a question Ajá Va Lo tienes Esa no la he podido Fíjese que yo Estuve ¿Cuál es? Entonces A ver Veámosla aquí Parte 4 Dice Supongo que es el examen Mid-term Cuatro ejercicios Sí Parte uno Dos Tres Cuatro With the information In the bracket Type a correct question Don't forget to use capital letters En a question mark At the end Exacto Sí Aquí las tengo ¿Puede ver mi pantalla? Sí Eh Le digo Cómo las tengo O sea Yo las puse Dígame ¿Por qué no? Dice What this machine do? No Le puse a todos No sé si No Pero ¿Qué le falta a eso? Ah ¿Qué le falta? Ah No Yo solo la ordené Porque como los exámenes anteriores Eran solo de que la ordenada Ah Le falta Recuérdense que yo enseñé Cuando hacemos este tipo de preguntas Y el punto es What Das Is Machine Do Ya voy a preguntar ¿Qué me le pasó en esa clase, Karen? Sí Bueno Falté Parece una semana No sé No sé Sí, creo que eso fue Vaya Pero yo expliqué, Karen Que cuando yo hago Una Double H Question Tengo que usar El Do O el Das, Karen Ah Es cierto Pero Pero siempre le faltaba algo entonces No Porque a la suya le faltaba Pero va Revi ¿Cómo había puesto la suya? Ah Es que yo solo la Según El O sea Yo la puse En orden Según el orden Ajá Pero no Le faltaba ese Do Or Das Ah Ya entendí Entonces Sí Ajá What does This machine do Veamos aquí Le voy a dar así Vamos a ver Le voy a dar enviar A ver si me deja enviar No me la deja enviar Pero Es Así es O sea Decir Ya me salió Correcta la primera Ah pues sí Ya Ya la entendí Ah va Ah pues Sí Y lo mismo la otra Who does She meet on Saturday Ajá Sí Sí es cierto How many Las dos primeras Estás Porque es Tercera Persona Exacto Supongo que Es Es Du Porque No son Tercera En la En la Segunda No la última En la última How many Ah no Si dice She es cierto Las tres She supervise How many Does she supervise Ajá Sí Ah pues Así va Karen Ok Gracias Ya lo entendí Vaya Ah bien Sí porque Igual en el Homeworld 2 Y en el Homeworld 3 If you can do it again Lo puede Le iría mejor Ah Porque Como que se me quedó En algunas Hay como una O dos Que me falló ¿En cuál Me dijo? En el Homeworld 2 Y en el 3 Ah Ya voy a revisar Entonces Ok Karen Ok Bueno Gracias Decher Mamá Mamá Ja 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 Don't worry Karen Pase Buenas noches Ok Karen Ok Gracias Don't worry No 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 Gracias.